Hola a todos, me llamo Rebeca, soy española de España, obviamente. Vivo en Estados Unidos ahora mismo, trabajo de profesora particular de español aquí. Me mudé hace tres años y desde entonces he estado dando clases de español. Tengo el certificado del Instituto Cervantes, nivel 1, como profesora de español. Y sobre mi método de enseñanza, pues, básicamente puedo decir que principalmente se basa en conversación, es muy importante que el alumno se sienta relajado y crear un ambiente divertido para practicar español. Espero que te haya gustado mi presentación, espero conocerte y poder ayudarte con tu español. ¡Hasta luego!